Estamos con William Jacob Bosch, referencia internacional del ITF, del taekwondo. William, qué placer verte aquí en La Plata. ¿Qué te trajo aquí? ¿Por qué? ¿Cuál es tu motivación para llegar a Argentina y a La Plata? He invitado a venir a Argentina para enseñar, así que es mi motivación. ¿Qué te significa el taekwondo en tu vida? ¿Qué significa en tu vida directamente esta actividad? Bueno, todo, por supuesto, porque hace 48 años que practico, así que todo es basado en taekwondo. ¿En Argentina hay materia prima para trabajar y sacar buenos taekwondistas? Argentina es el número uno país del mundo para taekwondo. Así que, tienen tantos buenos competidores. ¿Qué puede aportar el taekwondo a la sociedad, sobre todo en temas como la droga y la marginalidad? Bueno, por supuesto, enseñamos taekwondo como artes marcial, eso significa educación, buen comportamiento, bien comportamiento, y nosotros esperamos que esta entreganla ales un poco hermano. Gracias por ver el video.